Hoy es nuestro primer día en Londres y nos trasladamos hasta el norte de la ciudad exactamente en White Hart Lane, la vía principal que nos lleva hasta el estadio oficial del Tottenhampton Tottenham es uno de los barrios del norte de Londres y en 1882 dio paso y dio cabida a la creación y fundación del equipo Tottenham Hotspur, más conocido como los Spurs, que en español significa espuelas y es por eso dicen por ahí las malas lenguas que decidieron dar como símbolo, imagen, logotipo de este equipo a un gallo de pelea Estamos haciendo amigos por aquí Cuentan que en la antigüedad caminar por aquí con una cámara o caminar por aquí con un teléfono móvil era muy peligroso que era un barrio bastante conflictivo De hecho el presidente del Chelsea quien comprara ese equipo en principio tenía la idea y el deseo de comprar este club, el Tottenham Sin embargo cuando visitó el barrio y se dio cuenta de lo peligroso que era, desistió de la idea Pues hoy en día, yo llevo caminando por aquí un rato y les cuento que me ha parecido un barrio muy amable, muy bonito, muy colorido y con la gente muy servicial La verdad se acercan, nos saludan, todo, 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 muy bien, así que de peligroso yo creo que ya sólo queda el recuerdo De momento todo correcto, todo muy bonito Ya llevamos caminando ya como 15 minutos por aquí por White Hart Lane, es una vía muy muy larga y como les dije antes es la vía principal y para llegar hasta el estadio hay un caminito largo, largo largo Ya llevamos 20 minutos caminando y nada que llegamos y de repeso me toca cargar ahora Y después de caminar más de 10 minutos por la vía principal llegamos por fin aquí al estadio oficial del Tottenham más conocido como Tottenham Hotspur Stadium Acuérdense que aquí hasta hace 3 años solamente en el 2017 existía el anterior estadio de ellos que se llamaba White Hart Lane y que fue demolido para darle paso a este gran estadio que ya los consagró como finalistas de la anterior versión de la UEFA Champions League Le caben más de 62 mil espectadores y esto los ubica como el séptimo estadio más grande de todo el Reino Unido ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas más curiosas sobre este club que últimamente es tendencia por todos los logros que ha conseguido por todos los jugadores y estrellas que lo componen como Harry Kane, Son, La Mela, el mismo colombiano Davidson Sánchez es su lema que dice algo así como to there is to do que en español viene a significar atreverse es lograrlo así que por qué no atrevernos a hacer todo lo que soñamos y a luchar por todas esas cosas que queremos en esta vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!